Poco tiempo fue el que nos unió No me arrepiento de nada porque sé que yo te amé Fui tonto al pensar que saldría bien Solo soy un perdedor que se equivocó otra vez Hoy gritaré tu nombre para liberar toda esta ansiedad Salvaré un nombre porque estar sin ti es sobrevivir No volverás ¿Qué nos ocurrió? No sé qué falló Siempre seguirás doliéndome aunque estés lejos de mí Te pido por favor que no juegues más Ya rompiste un corazón Es el mío una vez más Hoy gritaré Un nombre Para liberar toda esta ansiedad Salvaré un nombre porque estar sin ti es sobrevivir No volverás No volverás Olvidaré Un hombre para liberar toda esta ansiedad Y daré un hombre porque estar sin ti Que sobrevivir no volverás Un hombre para liberar toda esta ansiedad Y daré un hombre porque estar sin ti Que sobrevivir no volverás Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.